Buenas a todos, tragales, aquí Flowinstein, conocido por MoFlow y por todo el mundo, excepto yo, que soy el único que de vez en cuando me llamo de otra manera Y vamos hoy con Metal Gear Solid V, ya sabéis por dónde, Snake de la Inca Y vamos a hacer hoy una quest de historia, vamos a hacer caravana de traidores, que viene a ser todos los traidores que van juntos, así como de reunión a un sitio Porque yo no lo he entendido muy bien el nombre de esta quest, pero bueno, vamos allá, ¿no? O sea, tengo que traer la carga del convoy de las FP, que viene a ser los grados superiores, esto, que va a estar lleno de enchufes y taladro y cables Que presuntamente hace transporte como pago a Pfeiffer, que es el marrón de a turno, ¿no? Es el tío de la calavera y el antifaz, que está guapísimo, además el antifaz lo lleva muy bien porque le disimula todo, apenas se nota que tiene la cara quemada Bueno, vamos a escoger compañero, a ver qué tal no se nos da, a ver si elegimos bien o mal Si es que entre un caballo, un perro con un parche en el ojo, o una tía semidesnuda con un rifle de francotirador Llámame loco, pero prefiero quedarme con la tía Voy a ponerla naked porque tengo un uniforme de sangre que es horroroso Y no creo que aquí nos vaya a servir de mucho porque quiero hacerla de manera sneaking misión No quiero que la descubran Visto que tengo poca amistad con ella, pero es que es una persona muy poco habladora y comunicativa Esto sí lo compensa por ir prácticamente desnuda Y vamos a llevarnos el M4 por si la cosa se pone chunga Vamos a llevarnos el rifle de francotirador Sí, lo veo bien Y yo creo que sí, que ya está, que ya está, ¿no? Bien Vamos a hacerla por la noche, que es como nos mola hacer las cosas a nosotros En plan sneaking, sneaking misión Nada de hacerlo cuando brilla el sol, que eso nos mola un pelo Allá vamos, caravana de traidores Traitors caravan Es que yo me los imagino en serio todos juntos ahí En plan, vamos hacia la mica de los traidores Que una vez en la vida hay que ir Y lo quiere entero, además El celo es que no se anda con chiquita No, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero todo Quiero hasta la cabina, tío Llevo el cargamento y tal Entero lo quiero Quiero el camión entero Bueno, vamos al puesto de guardia A ver dónde está Aquí No sé si ya tenéis a Quiet Pero Quiet la puedes, tiene dos modalidades Búsqueda y ataque En búsqueda vale su peso en morcilla Porque te registra el sitio, ¿no? Si esto sí le da la gana de ir Bueno, lo mandaré luego O sea, te registra el sitio entero Te va marcando los enemigos Es bastante útil Bastante, bastante útil Claro que sí, chicos Volveré para daros palitas y drogas O sea, sabéis que eso a mí me encanta Bueno, a ver si ahora nos deja A ver si ahora nos deja usar a Quiet Quiet, búsqueda Por favor, seleccione un punto de lanzamiento ¡Ve, Quiet! Búsqueda y ve marcándome los enemigos Bueno, vamos a ir mientras nosotros Vamos a ir en el carro Bueno, vamos a ver qué es esto De las luces encendidas, Snake O sea, estamos en una Sneaky Mission ¿Cómo se apagaban las luces? Si no es Sí, así ¿Cómo se apaga las luces, Steve? Con la X, con la X Se apaga las luces Vale, vale, bien, bien, bien Y nosotros tenemos que ir a la A ver, que nos encontramos por ahí Vamos a ir todos locos con nuestro Jeep El caballo tiene su gracia Pero entre Quiet y el coche Es que no hay color Directamente no hay color Bueno, 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 bueno Ya vamos llegando, ya vamos llegando La verdad que estaba relativamente cerca Frena, cabrón Ahí ¿Lo veis? Como ya tienen las marcas puestas Eso es cosa de Quiet Ahí como una loca Marcando enemigos No te los marca todo, ¿eh? Es un poco floja No sé si es que es un poco floja O está de lo suyo O Simplemente tengo que elevar El nivel de amistad con ella Tengo una idea Ahí la veis, ¿no? Ahí al fondo Con la mirada Cuando se aburre Se pone a cantar Una plus Una plus Sal del campo de batalla Y entra en mi corazón Sí Puede ser que los espías de The Boss Estén Uno Dos Uy, mierda A ti no te he dado Ahora Tres Esto vale su peso en oro, ¿eh? Cuatro No te pongas a recargar ahora No te pongas a recargar ahora Venga, 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 venga Joder, qué malo soy Ahí Queda uno Queda uno No me los despiertes No me los despiertes No me los despiertes Qué hijo de puta Venga Con los pegos Venga Ahora Ahora Joder, macho Trabajito me ha costado Bueno, uno de estos era guay Pero yo los voy a fulltronear todos Ahí, ahí Uno de estos también Que me mola tenerlo Ahí ¿Qué vienes con papi? Aquí no hay nada ¿Vas a extraerlo? Claro que voy a extraerlo Voy a extraer a todo Cristo de aquí Son mejor que los gañanes Que tengo en base Tú también te vienes Tú también te vienes Que he pegado tantos tiros al aire Que ya no me convence dejarlo aquí ¿Sabes? Que se van a chivar De lo lindo Wow, 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 wow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quizá tenía que haberme duchado Antes de la quest Tengo la cara un poquito manchada De sangre Hay que ver cómo era el ochenta y pico El tío ya tenía su iPad ahí Con Su pantalla holográfica Con su wifi Increíble, tío Magnífico De escolta para el camión de transporte Bien, 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 bien Esto es la ruta, ¿no? La ruta La ruta del camión Va por aquí Va por aquí Va por aquí Caravana de traidores Se dirige hacia aquí Vamos a escoger un sitio Para la emboscada Y yo diría que lo vamos a hacer Por aquí Porque lo veo lo suficientemente lejano Como para que no sea efectivo, ¿no? O sea Creo que tiene tantas paradas por el camino Que un poquito antes de que llegue al destino Igual es lo óptimo Vamos a ir al buga Venga Snake A por todas ¿Pero qué más gananía de encender las luces, tío? O sea, en serio O sea, vaya, vaya, vaya Vía que se monte en un coche y enciende las luces, tío Ahí, apuesto a que los coches sean Indestructibles Bueno, nunca me he pegado una leche Lo suficientemente tocha contra él Es cierto que lo puede reventar a tiro Sí ¡Wow! ¡Wow! Es que esta planta Lo que me lo duro es que están las plantas, ¿eh? Madre mía Es de cómo conduce Vas como borracho Está para fumar un cigarro fantasma Esos tuyos Antes de venir para acá Estás puesto fino Bueno, hay que tener cuidadín Porque ¡Wow! Hay que tener cuidadín Las carreteras Están un poco regulares Pero hay que tener cuidadín Porque está cerca de un De una base Suya Así que hay que andarse con cautela Ahí ¡Wow! Vamos a ver ¿Por dónde bordeamos? Por aquí, ¿no? Vamos a intentar trazar este arco Lo único que tenemos que hacer Es seguir recto Y llega a un determinado punto Torcer Hay una estación Con su antena Vale, vale Bien Si voy mirando más a la carretera Se lo pone dos ruedas Me estoy paco malas locas Por Dios, Snake Ahí, ahí, ahí Ya nos vamos acercando al punto Vale Bien 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 Bien, 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 bien Aquí lo vamos a dejar ¿Por qué no? Me convence Lo segundo que vamos a hacer Es vamos a llamar a Quiet 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 búsqueda Y la vamos a mandar A donde estamos nosotros Y otra cosa De lo que andamos Pelado De suministro Que nos hemos gastado todo En pegarle tiros al aire Y ahora no tenemos nada Eso, quiet Tú ve Ve buscándome A ver qué hay por aquí Mientras voy buscando yo Mientras llega o no llegan Los suministros Aquí parece ser que no hay nadie No me lo creo No me creo que no haya nadie Hay plantas Bien A ver si viene Venga, venga, venga Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está ¡Puah! ¡Ay! Sí, sí que ha llegado, sí Ahí, ahí, ahí Sí que le Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bueno, ya tenemos de todo Vale, que hay peña Bien Ahí hay peña Y aquí no Entonces parece más razonable Quizá eliminar a esos Por si se lía la tangana Cuando Que se liara La liaré Seguramente O sea, que vamos a intentar Neutralizar a estos Por si lío la tangana Haciendo la La emboscada Yo creo que es un buen sitio Para hacer la emboscada aquí Con las casas Para resguardarme De los posibles tiros Y ahí está Quiet Como una loca Marcándome a la gente Bueno, vamos a darnos Un poco de vidilla ¡Bum! ¡Bum! Uno Dos Otro Bien, este lo va a ver ya mismo Hay que andarse con cuidado Aquí, 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 aquí No, no, no Ahí Ya, ya se ha alertado Bien, 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 bien Vamos Vamos Pues parece que no Vamos a ir simplemente a por él ¿No? Creo yo Aquí, aquí, aquí Ya Ya, 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 ya Estate quieto Ahí Quedan pocos Quedan dos ahí, nada más Este lo vamos a fulltronear Este también Vamos a eliminar las posibles amenazas Ese también Y... Ese también Ya no queda nadie ¡Bien, embotín libre! A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Por aquí no hay un carajo A ver qué hay aquí A ver qué Joder Qué puesto más triste, colega No, pues nada Vamos a fulltonearlos Antes de que se despierten Tú tranquilo Esto es un globo Que yo te meto por el culo Esto al principio no duele Pero el primero no duele Luego en base Cuando ya te vayas metiendo lo siguiente Ya... Ya va la cosa más suelta Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Otro Otro Y otro No nos dejamos a nadie, ¿no? Está todo el mundo fuera Bien, 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 bien Ya no hay nadie Bien, bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, luz de fuera Ahí Aquí Vamos a poner de todo De todo Que no falte de nada Eh... Vamos a poner A ver Queremos que el C4 Está de los camiones Así que Tienen que pararse Un poco más o menos Por aquí Uno Un poco más o menos Un poco más o menos Está alerted Un poco más o menos Un poco más Un poco más Ok, que service Está alimentando Esto es Ôngo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Cualet, 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 ahí, como nos cargamos el camión ese tío, desde 4 estamos reventados, tenemos que pedir suministros, tenemos que pedir suministros, y sale el área, bien, 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 ya están buscándome, bueno, no hay problema, ahí hay uno de hecho, ui, coño, gonflado de puta madre, no veo nada, ahí, en toda la cara, ese, ese también para afuera, aquí hay otro, eso es el tanque, el tanque no puede verme que me cruje, vamos, no puede verme que me cruje, vamos a ver, vamos a ver, ¿me verá el camión desde aquí? es muy probable que sí, lo que yo no quiero que me vea es el tanque, a ti te vamos a fulltonear, con cuidado, ahí, para arriba, y a ti te vamos a fulltonear también, ahí, uu, el tanque se está moviendo, eso que se está enfadando, bien, 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 dale la vuelta al tanque, dale la vuelta al tanque, los Skull están aquí, los Skull están aquí, los Skull están aquí, cargarse a los mariconazos estos, ¡Hinas Tasko! ¡Ahhh, winning ela! ¡Pocoate! ¡Yum, no! ¡Eh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Joder, también me trolean el tanque ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Por tu puta! Joder, es que me trolean directamente ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No te estrellas! ¡Será verdad! ¡Quita! ¡Joder, tengo el tanque reventado ya! ¡Pero reventadísimo! ¿Dónde estáis? Lo uno está frito ¡Ese está frito! ¡Ese está atropellado! ¡Me ha quedado menos! ¡Wayers! ¡Párale, Swayers! ¡Ah! ¡Cago en tu padre! ¿Qué tal, mujer? ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Solo hay una marca de vida ¡Joder! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Cago en tu cabrón! ¡Ahí está! ¡No pares de correr! ¡Quita! ¡Quita! ¡No, no, 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 no! Tengo uno muy tocado Creo que ha caído otro Me voy a quedar a averiguarlo ¡Joder! Es que se teletransportan Te aparecen en la nuez en un momento ¡Quita, quita, quita! ¡Por tu padre! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Queda uno, queda uno! ¡Quita, quita, 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 Ahora solo tienes que extratar el target Joder, me cago en tu padre No quiero más locura, eh No, 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 no No quiero más locura Ahí ya va Madre de Dios Toma, Kojima Toda para ti Voy a llevarme un tanque de regalo Por el esfuerzo Madre de Dios Vina por mí Pero ya Pero ya Kojima 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 ¿Qué juez me haces, Kojima? Joder, Kojima ¿Qué misiones me haces, tío? Me cago en tu padre Es que Vamos Tengo ahora mismo Me está temblando el cuerpo entero, chaval O sea ¿Qué, qué, qué? Uf Ah, Kojima Que nos vamos Anda, marihuana Para luego Igual me viene bien Ay, Kojima Queda de tú vigilando eso Yo me quedo aquí tumbado Joder, Kojima Joder, Kojima Me han dado hasta en la cepa a la oreja Madre mía Ay, Kojima Nos han dado hasta en la cepa a la oreja Ay, madre A mí desde luego Yo no sé a ti Está nueva la tía Está nueva la colega Vámonos, quiet Vámonos a casa un rato, por Dios Ni cago en tus guíos, Kojima ¿Cómo te pasa, tío? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa, tío?